Amigas y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Si aún no se han enterado de los juegos con gold del mes de junio, aquí los tengo para ustedes. Del 1 al 30 de junio llega Assassin's Creed Chronicles Rusia, que debo decir, muy curioso está el asunto porque lo están regalando en el mes en el que es el Mundial de Rusia 2018. Aquí hay algo raro, ¿no creen? Pero bueno, en esta ocasión nos pondremos en la piel del asesino ruso Nikolai, y no solo para hacer parkour, sino también para acabar con los templarios que amenazan con acabar con toda la orden de los asesinos, así que no te lo pierdas. Del 16 de junio al 15 de julio llega Smite. Elige entre una variedad bastante extensa de personajes y usa los poderes únicos que tiene cada personaje para triunfar en una batalla épica de partidas de 5 contra 5. Sin duda un juego que te mantendrá ocupado por un buen rato, ya que la jugabilidad es muy buena y la adicción al mismo también. El 1 al 15 de junio llega Sonical Star Racing Transformate. Recuerda que gracias a la retrocompatibilidad podremos jugarlo tanto en Xbox One como en 360. Juega con Sonic, Shadow, Tails, Knuckles, entre otros más, y compite en diversas carreras que te mantendrán con los ojos abiertos en cada instante. El juego cuenta con un interactivo y dinámico modo de juego en donde tendrás la posibilidad de transformar tu vehículo en diversas formas para no solo andar por tierra, sino también por agua y aire. Y por último del 16 al 30 de junio llega LEGO Indiana Jones 2. Recuerda que gracias a la retrocompatibilidad podemos jugarlo tanto en Xbox One como en 360. Si eres fan de los juegos de LEGO te aseguro que este juego es lo tuyo. Adéntrate en el reino de la calavera de cristal y juega nuevos niveles de la trilogía original. LEGO Indiana Jones te da la oportunidad de crear tus propios niveles. Y tampoco olvides que los juegos de LEGO tienen un humor bastante bueno a mi parecer, que hacen que la jugabilidad sea una experiencia única. No te lo pierdas. Y amigos y amigas, gurus, terminamos los Games with Gold del mes de junio. Espero que les haya gustado, la neta. A mí, a lo mejor Indiana Jones puede ser la excepción. Digo, Smite también se ve interesante. Sonic, pues vamos a ponerlo que también. La neta, son juegos no tan malos, ¿saben? Pero a ver, vamos a ver cómo Xbox nos sorprende el siguiente mes. Y ya sin más que decir, no olvides que es completamente gratis darle like, compartir los videos y suscribirte al canal. Yo soy Dani Pedrozzi y nos vemos en los siguientes Games with Gold. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!